Damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades y Ricky, gracias por venir. Hoy estoy compartiendo una poema que yo aprendí en la escuela secundaria. Yo vi a la gente destruyendo un edificio, un equipo de trabajadores de mi pueblo, entonces yo le dije al jefe, ese equipo tiene educación como la gente que necesitas para construir y el jefe me dijo, no, yo necesito solamente la labor más común porque en un día puedo destruir lo que cueste 10 años para construir. Entonces yo pensé, mientras salí caminando de ahí, estaba reflexionando a mí mismo, ¿cuál de los dos soy yo? ¿Yo soy la persona que está destruyendo mientras voy caminando por mi pueblo? ¿O soy yo que construye con cariño para dejar al mundo un poquitito mejor? Gracias. Gracias. Gracias.